hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo documental el segundo que hago y esta vez hablaremos de la tercera guerra mundial en el universo de modern warfare me pidieron la continuación del anterior que fue la invasión de washington vídeo clave para entender este nuevo documental porque esta vez no veo necesario explicar el contexto ni las causas de la guerra todo está explicado ahí por lo cual antes de empezar díganme cuál les gustaría que fuera el próximo documental además muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al vídeo de la invasión en washington en serio lo aprecio mucho porque fue un vídeo muy interesante de hacer y veo que les gustó pero bueno hoy lo que nos atañe es la tercera guerra mundial un conflicto que toda la humanidad había vaticinado desde los tiempos de la guerra fría y que afortunadamente terminó tan rápido como empezó pero que no por eso fue menos mortífero que los anteriores sin más que mencionar esto es modern la tercera guerra mundial toda guerra se basa en la mentira durante años la hipocresía de occidente ha sumido al mundo en guerra los corruptos hablan mientras los nuestros derraman su sangre recuerde nada de ruido pero la mentira tiene doble filo las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la cia llamado joseph mares cuanto mayor es la mentira más probable es que la crea y cuando una nación clama venganza la mentira es como un reguero de pólvora estoy viendo caza sobre la y 95 las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso ha sido un acto de guerra contra los estados unidos nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia pero solo se necesita la voluntad de un hombre el mundo conocido ya no existe hasta dónde llegaría para recuperarlo shepard creó una guerra y nosotros sabíamos la verdad nicolai saquemos a sob de aquí ta conozco un lugar anteriormente habíamos visto como las tropas estadounidenses con ayuda del capitán price lograron repeler el ataque ruso y literalmente echaron a los rusos de su país mientras que en paralelo el capitán price y su fuerza operativa o más bien el remanente de ella se las arreglaron para acabar con la compañía sombra y el general shepard quien junto con vladimir makarov fue el artífice y la mente maestra detrás de la invasión rusa de los estados unidos por eso la guerra se llevó a cabo en dos frentes el primer frente de la guerra y el principal es el que derivó de la invasión ya que cuando los americanos sacaron a patadas a los rusos los obligaron a reagruparse entonces ellos decidieron seguir con la guerra recuerden que la gente seguía creyendo que los americanos habían hecho el atentado del aeropuerto Imran Sakaev por lo que querían continuar con la guerra la cosa es que había otra parte de Rusia una que no quería seguir con el conflicto por todas las vidas que se estaba llevando tanto de los valerosos soldados rusos como de los civiles americanos y esa parte de Rusia estaba encabezada por el presidente Boris Borsevsky quien buscaba a toda costa el diálogo con los estados unidos lo malo es que la parte más violenta que más ganas tenía de conquistar occidente era liderada por Vladimir Makarov quizás el hombre más peligroso sobre la faz de la tierra tanto por sus recursos como por su hambre de guerra tan así fue que estuvo dispuesto a eliminar a la otra parte de Rusia y como iba a hacerlo se preguntarán pues capturando al presidente de Rusia para lo que mandó a sus mercenarios y pese a la gran resistencia que ofreció el cuerpo de seguridad oficial del presidente no pudieron mantenerlo a salvo Makarov derribó el avión y apareció para capturar al presidente por sí mismo con tres objetivos el primero era eliminar a sus opositores el segundo era que no se firmara la paz con los estados unidos y el tercero y aún peor era conseguir los códigos de lanzamiento para misiles nucleares rusos que devastarían con toda Europa y quizás con todo el mundo por lo que ni los americanos ni el capitán Price pueden permitir que Makarov se haga con los códigos así que cada uno tiene que librar su propia guerra por un lado tenemos al capitán Price junto con el remanente de su fuerza operativa o sea Yuri, Nikolai y el capitán Maktavich además de algunos aliados que le quedan en el resto del mundo y ellos tendrán el objetivo de directamente cazar a Makarov mientras que del otro lado tenemos al equipo Metal conformado por Sandman, Grinch, Track y Frost quienes estarán cumpliendo diferentes misiones tanto en el frente de la guerra como cumpliendo misiones críticas y capturando objetivos importantes el primer movimiento lo hace el capitán Price quien quiere anticiparse a Makarov ya que con ayuda de Yuri averiguaron que Makarov quería mover una carga peligrosa de Nova 6 haciéndola llegar a Europa desde Sierra Leona entonces el equipo va hacia allí en el país africano asaltaron una aldea arrasando a todos los que encontraron ahí y sitiando las dos posibles ubicaciones en las que podía estar la carga primero un depósito y luego una iglesia pero llegaron tarde porque cuando llegaron a la ubicación correcta los hombres de Makarov se la llevaron con dirección a Europa esta carga llegó a Londres, Inglaterra donde efectivos del SAS fueron movilizados para tratar de interceptar la carga aquí se desató una escaramuza entre el SAS y los simpatizantes de Makarov quienes dieron todo para proteger la carga esto los llegó incluso a descarrilar varios vagones del metro de Londres costando muchas vidas en el proceso tanto de los soldados de ambos bandos como de civiles entonces cuando parecía que los británicos habían interceptado todos los camiones y tenían asegurada la carga resulta que en el único camión que logró escapar iba al cargamento de Nova y lo liberaron con una brutal explosión en el medio de la ciudad solo la explosión ya acabó con muchos inocentes pero la propagación del gas causó un auténtico genocidio y así se repitió en varias ciudades capitales de Europa como Berlín, París y muchas más la primera misión de los estadounidenses en Europa para apoyar al viejo continente en la guerra fue ir a Hamburgo donde se estaba llevando a cabo la cumbre por la paz aquí como no llegó el presidente de Rusia esto se tomó como un acto de guerra y más cuando lo que sí llegó fueron las fuerzas armadas rusas quienes capturaron a diferentes diplomáticos de las diferentes potencias del G20 como por ejemplo el vicepresidente de los Estados Unidos quien era el objetivo principal del equipo metal así que se abrieron paso por el frente con ayuda de más tropas hasta llegar al sitio donde tenían capturado al vice a quien afortunadamente lograron rescatar con vida por el otro lado el capitán Price y los suyos fueron a Bosasu, Somalia donde ubicaron a un tal Wallaby quien era un traficante de armas que habría transportado la entrega de las armas químicas de Makarov por lo que era muy buena oportunidad para atrapar al ultranacionalista ya que Wallaby podía tener información crítica sobre él el equipo de Price con ayuda de sus aliados se metió por la fuerza en el pueblo donde Wallaby era el capo de esta manera llegaron hasta él y lo asesinaron no sin antes que les revelara información sobre un tal Volk la supuesta mano derecha de Makarov pero el capitán no podía ir a Europa menos en medio de la guerra por lo que le pidió el favor a Sandman su viejo amigo para que capturara él a Volk entonces el equipo metal fue desplegado en una zona en la que recientemente habían hecho otro ataque con Nova por lo que debían tener especial cuidado para esta misión fueron apoyados por una C-130 además de efectivos del GIGN que habían estado resistiendo los embates rusos estos los guiaron a través de las calles donde lidiaron con innumerables tropas rusas luego los llevaron por las catapcumbas donde Volk y los suyos se escondían este intentó escapar y obligó al equipo metal al entrar en persecución por las calles de Francia además de que muchos hombres del GIGN se sacrificaron para proteger al equipo metal y si bien estuvo muy violenta la persecución consiguieron capturar a quien fue básicamente el culpable de toda esta tragedia pero claro, capturar a Volk fue la mitad del trabajo la otra mitad era sacarlo de Francia y llevarlo a territorio americano para interrogarlo para esto recibieron ayuda de más tropas americanas y del mismo C-130 que los ayudó antes salir de allí fue una misión muy difícil como era un objetivo crítico para Makarov lógicamente muchas de sus unidades estarían dispuestas a ir e intentar recuperar a Volk esto llevó al equipo metal a una tremenda resistencia en la falda de la torre Eiffel que lamentablemente fue destruida por los bombardeos estadounidenses que fueron necesarios para despejar la zona pero finalmente consiguieron escapar de Francia con Volk dispuestos para interrogarlo los americanos le sacaron toda la información a Volk que tenía de manera brutal y consiguieron todo nombres, cifras, ubicaciones lo consiguieron todo y con esta información el capitán Price y los suyos fueron a Praga y lo tuvieron complicado para colarse al sitio estratégico al que querían llegar para emboscar a Makarov pero con ayuda de la resistencia rusa donde Price contaba con un par de aliados lograron llegar a sus sitios y poner en marcha el plan Makarov llegó al lugar de encuentro que había mencionado Volk para reunirse con sus aliados aquí el capitán Price pretendía tenderle una trampa y asesinarlo en plena reunión la cosa es que Makarov no llegó a donde llegó por otra cosa sino por ser muy inteligente y este obviamente previó que con la captura de Volk estarían tramando algo contra él y así pudo suponer el ataque que Price querría hacer por lo que le tendió una trampa a él en la que Price cayó redondo ocasionando la muerte de varios de sus aliados entre ellos su mejor amigo el capitán John Soap McTavish un muy duro golpe para él pero que tuvo que reponerse rápidamente un alto mando británico que había trabajado con Price años atrás le dio información sobre Makarov y sobre su centro de operaciones un castillo en la parte rural de la República Checa donde pudieron ver como Makarov estaba torturando al presidente Borsevsky para que le dé los códigos de lanzamiento y para esto planeaba utilizar a la hija del presidente quien estaba en Alemania como elemento de coacción así que Price vuelve a reunir a Sandman y al equipo Metal para que intentaran adelantarse a las tropas de Makarov y poner a salvo a la hija del presidente Alena para esto aprovecharon la ayuda del ejército alemán que se las estaba viendo duras contra los rusos el equipo Metal llegó a un punto estratégico para prestar apoyo de francotirador al equipo Granite que iba por la hija del presidente lamentablemente los rusos se adelantaron y acabaron con el equipo Granite y se llevaron a la hija entonces el equipo Metal persiguió a los rusos arrasaron con los que encontraron en la calle y los empujaron al límite eso hasta que los rusos les echaron un edificio encima como medida para retrasarlos y funcionó porque pese a los esfuerzos de los americanos no lograron conseguir a la hija por lo que llegaron a una situación límite en la que tenían el tiempo en contra y no podían perder ni un segundo tenían que ir con todo los hombres de Makarov llegaron tanto a Alena como al presidente Boris a una mina de diamantes en Siberia donde estaban a punto de conseguir los códigos de lanzamiento afortunadamente el capitán unió esfuerzos con el equipo Metal para entrar en la mina de diamantes por un sitio algo más discreto mientras que muchas unidades de la Delta Force asaltaba la mina por arriba para atraer la mayor cantidad de rusos posibles el capitán y los suyos se colaron dentro de la mina y arrasaron con todos los soldados que encontraron mientras que el resto de la Delta Force los ayudaba y así pudieron rescatar a la hija del presidente y ya con ella asegurada el presidente podría resistir cualquier tortura pero el equipo siguió avanzando hasta llegar al mismísimo Borsevsky terminando en una gran resistencia contra toda la fuerza de Makarov el equipo conformado por Price, Yuri, Sandman, Grinch y Track aguantó los salvajes embates de los hombres de Makarov mientras que del otro lado estaba el sargento Frost quien por su cuenta tenía la misión de causar la destrucción de la mina objetivo que cumplió por sí mismo pese a la inferioridad numérica pero esto acorraló al capitán y a los suyos en medio de la autodestrucción por lo que Sandman y sus dos compañeros de metal decidieron quedarse y retener a las fuerzas de Makarov para que así el capitán Price y Yuri aseguraran al presidente objetivo que consiguieron a costa de sus propias vidas es verdad pero fue con este último sacrificio por parte de estos valerosos hombres que dieron fin a la guerra ya que con el presidente libre se pudieron realizar los acuerdos de paz con los Estados Unidos organizar y detener las tropas y de esta manera darle fin a la tercera guerra mundial esta guerra tuvo lugar en aproximadamente unos dos meses meses de puro y fiero conflicto que empezaron en los Estados Unidos y que terminaron en Europa el trabajo en equipo de todas las potencias de la OTAN sumadas a la ayuda nuevamente providencial del capitán Price pudieron nuevamente anteponerse a los rusos en el conflicto que había empezado con la invasión el fin de esta guerra marcó una época de paz sin precedentes en la que por primera vez en la historia se superaron las tensiones entre Rusia y Occidente y lograron llegar a una paz que si bien no sería demasiado duradera sería sólida esto al menos hasta que se desarrollaran nuevas tecnologías que amenazaran con la integridad del mundo libre pero eso es tema para después esta guerra terminó con muchas ciudades capitales de Europa como Londres, Berlín y París y muchas más con muchísimas afectaciones muchos monumentos históricos cayeron en medio del combate y esto por no mencionar a los millones de muertos que hubieron tanto a nivel de tropas como a nivel de civiles por todos los bandos el americano, el ruso, el europeo y el de Makarov pero al fin esta organización sería posteriormente desarticulada por el capitán Price y sus aliados definitivamente liberando al mundo de un mal que llegó a cernirse sobre toda la extensión del globo es verdad que muchísimas vidas se perdieron y este conflicto marcaría nuevamente la historia de la humanidad pero el mundo es ya un experto en anteponerse a dificultades de este estilo y juntos lograrían reconstruir el mundo libre esto hasta que la ambición de un hombre y las ganas de venganza contra sus viejos enemigos lo llevaran a poner nuevamente en jaque a las grandes potencias y bueno gente esta fue la segunda parte de la invasión a los Estados Unidos esta vez centrándonos puramente en la tercera guerra mundial y bien con eso ya habríamos abarcado enteramente la trilogía original de Modern Warfare pero no se preocupen todavía queda mucho contenido que podemos abarcar en otras subsagas así que díganme de que otro conflicto o situación podemos traer a esta serie en forma de documental a mi me encanta hacerlos y creo que a ustedes les encanta verlos por lo que díganme de que otro conflicto o situación podemos traer a esta serie en forma de documental a mi me encanta hacerlos y creo que a ustedes les encanta verlos por lo que mientras eso siga así vamos a darle duro con los documentales pero bueno eso fue todo por hoy discúlpenme otra vez por el tema de la voz ya se los mencioné en el video anterior la gripa no me ha soltado entonces está complicado pero igual ahí estamos haciendo los videos y muchas gracias por ver el video en serio espero que les haya gustado mucho el apoyo a estos documentales está siendo genial y me está encantando hacerlos pero bueno ya lo saben cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más muchas gracias y nos vemos la próxima adiós puta gripa adiós puta ¡Suscríbete al canal!